Y Sopocachi, dos varones que peleaban, se lastimaron y dejaron serias heridas en el cuerpo. Estos son los detalles. En el barrio de Sopocachi, en la calle Fernando Guachaya, dos varones terminaron en una violenta riña después de consumir bebidas alcohólicas. Uno de ellos terminó con serias heridas causadas por un arma filosa. Llamados en las entradas de patrullo, nos discutimos en el lugar de una Sopocachi, a la altura de Fernando Guachaya, para ubicar a una persona que está lesionada. Habían sufrido mutuamente agresiones físicas. La pareja de la víctima pidió auxilio. Por suerte, una patrulla transitaba por el lugar. El agresor fue detenido y conducido a la fuerza anticrime. La persona que está herida está con un arma, está herida de la espalda, al todo del pulmón. Se realizó con la línea 156, llevándola al hospital de Tórax. El herido fue trasladado en una ambulancia de la alcaldía hasta el hospital de Tórax.